Muy buenos días amigos y amigas que hoy nos acompañan aquí en esta cuarta videoconferencia ya de radialistas apasionados y apasionadas. Gracias a todos los amigos y amigas que en este momento están conectados. Saludos especiales para Santiago García en los controles, para Clarita que estará allá en el chat y para todos los colegas, José Ignacio. Y para Janet Cervantes nuestra webmaster. Por supuesto que estará allí pendiente. Y comenzamos entonces, Dramatiza tu radio. Hoy nos corresponde el tema Dramatizar la radio. ¿De qué vamos a estar hablando hoy de los dramáticos en radio? Pero por ahí tenemos de una vez... Ya tenemos preguntas, no puedo ser. Saludos, saludos. Saludos de gente que se está conectando ya. Tenemos gente conectada desde el estado Huarico en Venezuela y también nos están retransmitiendo desde www.btv.gov.be slash en vivo html. Saludos a la gente de San José de Costa Rica, Pamplona y en el departamento de Nariño, Pasto de Colombia. También saludos a la gente de Guadalajara, Jalisco en México. Qué bueno, qué bueno que hayan colegas interesados en este asunto que son un poco raros, Carlos. ¿Cómo es eso de dramatizar la radio? ¿Eso suena medio patético? ¿Cómo es? Bueno, más que medio patético suena olvidadizo. O sea, no sé, la gente se ha olvidado de dramatizar en la radio. El día a día nos está consumiendo en las radios, nos está llevando a absorber un montón de información de las noticias, de cuñas, de promociones y nos olvidamos de dramatizar la radio. Y hemos convertido a la radio, a la radio que se inauguró precisamente con formatos dramáticos, dramatizados en música, noticias, noticias, música. ¿Cómo va a ser esa rutina? ¿Cómo va a ser ese aburrimiento? Y es impresionante porque, si recordamos, antes la radio, la gente no escuchaba mucha música en la radio, escuchaba más programas de humor. Y por aquí bajaba un poquito de internet. Ajá, novelas. Las noticias estaban, sí, eran importantes, pero, y la música también, pero la gente, como habían tantos conflictos en la Segunda Guerra Mundial, la gente quería desahogarse de esto y escuchar más cosas de humor. Y porque la gente latinoamericana somos dramáticos, nacimos dramáticos, nos moriremos dramáticos, nos encanta la, nuestra vida es una, una radionovela, una telenovela, ¿verdad? Pero por supuesto. La tuya, por lo menos. Por lo menos yo. La mía también, Carlos. Leía precisamente en tu manual, José Ignacio, que la gente se la pasa pensando en el amor. Y en el odio, porque si no hay. Pero por supuesto tiene que haber el choque, ¿no? El choque. Odio y amor y desengaños. ¿Y cuándo comienza todo este boom de los efectos de sonido, la música y la dramatización y todo esto? Eso comenzó en el comienzo. En el comienzo, ¿verdad? Pero hubo una persona que marcó todo esto en la radio específicamente y fue el 30 de octubre de 1938, Orson Welles plantea, plantea allí con el Teatro Mercurio, este, la guerra de dos mundos, ¿no? De H. G. Wells. Escribe este maravilloso libreto y él lo lleva a la radio y allí, según lo que investigué, un millón de personas se comieron el cuento de lo que estaba pasando allí con este dramatizado. Es que Wells hizo un truquito peligroso. ¿Cuál fue el truquito peligroso? Presentar como noticia lo que era un teatro. Presentar como información lo que estaba novelado y como él dijo, él presentó como un informativo que ya venían los marcianos, que venía una cosa misteriosa. Hasta la gente se suicidó. Claro, pero impresionante porque él hace al principio, hace la presentación, dice que es un dramatizado, todo eso, pero ajá, las personas que no escucharon esa introducción se comieron el cuento de la llama. Se suicidaban, se tiraban de la azotea para abajo. Nosotros en radio tenemos que tener cuidado, tenemos que no hacer ese truquito. Diferenciar información de teatro, radioteatro, novela, radionovela, de lo que es ficción. Porque hacemos un cortocircuito. Sí, sí, sí. Si hacemos ficción con información, eso saca chispas. Eso no hay que hacer. Bien, José Ignacio, amigos y amigas radialistas, en este momento nos llega a través de nuestra página. Por cierto, nos pueden seguir a través de facebook.com, slash radialistas apasionadas y apasionados y a través de Twitter arroba radialistasnet y mira que linda pregunta nos tiran desde las Islas Canarias oye eso ¿cómo hacer teatro en la radio si la gente no nos puede ver? ponemos a la gente a actuar los sentamos en una silla Pedro desde España desde las Islas Canarias oiga Pedro es que la gente nos ve usted y yo ahora nos estamos viendo también pero por la radio también la gente nos ve porque los seres humanos tenemos este par de ojos en la cara pero si yo me tapo mis ojos sigo viendo a través del ojo de la imaginación ¿cómo hacer ver a través de la imaginación? ese es el desafío sí y esto lo logramos a través de la actuación porque la gente es capaz de ponerle color de ponerle tamaño de ponerle lo que sea a ese dramatizado entonces allí la gente la invitamos a un túnel por donde se van y empiezan a observar a ver maravillas maravillas que tienen que estar por supuesto bien actuadas para que esa interpretación llegue pero fíjate Pedro cómo será la cosa de poderosa ese ojo de la imaginación que a ver si te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí tú viste un accidente y viste una persona que se cortó una mano con un cuchillo y claro que te impresionó pero cuando tú le cuentas a otra persona que no vio el accidente se impresiona más todavía tú dices imagínate y entonces ese cuchillo que le corta y ya la otra persona que no ha visto nada se escalofría porque el ojo de la imaginación es más poderoso que los ojos de la cara y ese es el que tenemos que explotar en la radio por supuesto la imaginación ahí está como dice Cantinflas uno de los grandes ahí está el detalle ahí está el detalle el pequeño gran detalle está en cómo nosotros hacemos ver a través de un medio ciego como la radio excitando la visión de la imaginación pero él también ponía allí decía ponemos a actuar a la gente el amigo que nos escribía el que nos escribía ahorita decía ponemos a actuar a la gente claro que sí poner a actuar a la gente incluso a la misma gente de la radio desde la señora que limpia hasta el gran actor de los actores de las tablas ponerlos a actuar a todos y eso es sencillo no es muy difícil es que ahí está me alegro que saques eso Carlos porque tenemos nosotros metido aquí en el coco una mala idea que para ser un dramatizado para ser un teatro por radio tenemos que contratar actores tenemos que escribir unos libretos de 20 páginas tenemos que complicarnos la vida no señor si todo el mundo tiene dentro aquí dentro un un payaso una payasita que no pudo jugar tanto de niño de niña o que incluso a esa misma payasita alguien algún mayor le dijo eso no lo hagas porque eso no está bien y lo señaló este dedo tiene la magia la magia y la maldición también de hacer que la persona suba o que la persona se quede abajo ¿y por qué ese dedo? no sé porque es como el dedo como que señala el gordo no el chiquito no ese 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 y entonces esa persona se quedó aplastada y se llenó de miedo entonces ahora hay que sacarle ese miedo ¿cómo se le saca ese miedo? a través de tú sabes cuál fue la mejor metodología de actuación que yo trabajaba en Radio Enriquillo entonces yo invité un grupo de señoras que en el en el en el en el parque hablaban y discutían y peleaban pero llegaron a la radio y ya se ahuevaron porque un micrófono ya sé entonces yo dije ¿cómo yo suelto a estas mujeres para que me actúen en un sociodrama? compré una botella de ron pa 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 le di su línea de ron y ya ahí la mejor se soltaron a actuar se desinhibieron ¿no? se soltaron a lo mejor Janet nos puede ayudar a nosotros para desinhibirnos a lo mejor nos trae ahorita un poquito de ron bueno pues sigamos con más preguntas ¿cuáles son los formatos radiofónicos? ¿es lo mismo un radioteatro que una radionovela? esto nos dice nuestra estimada amiga Isabel desde Uruguay muchos saludos a Uruguay y a Isabel Isabel no es lo mismo ¿cuál es la diferencia? una radionovela tiene un argumento que sigue que sigue que sigue que sigue en cada capítulo de la radionovela los personajes son los mismos pero la línea argumental se va enredando un radioteatro es un formato unitario se resuelve en una emisión un radioteatro puede durar ocho minutos veinte minutos una hora pero en una emisión se enreda y se desenlaza una radionovela tiene capítulos un radioteatro es un solo de una sola presentación tiene que resolverse esa es la diferencia pero los dos son dramatizados ¿ah? los dos llevan actuación como la actriz que nos está escribiendo ahorita Yuslay desde Venezuela seguro será una apasionada también de los dramáticos en radio con ese nombre tiene que serlo Yuslay saludos observando a la gente pudiéramos representar lo bueno y lo malo y lo feo y lo bonito también no pero como dicen siempre lo bueno lo malo y lo feo sí sí verdad a ver ¿qué tú le dirías Carlos? observando a la gente pudiéramos representar lo bueno y lo malo y observando a la gente y observando las situaciones que viven las personas recuerdo el otro día estábamos en la radio en Raudal Estéreo y hubo un caso de un señor que ocupó sin querer el puesto de una gran funcionaria en un establecimiento comercial ella manda llamar a la policía para que se lo lleven preso por falta de respeto entonces ¿por qué le faltó? porque se estacionó en el sitio y ella era la esposa de un guardia nacional entonces ella manda meter preso al señor el señor lo llevan lo dejan un día detenido después él llega a la radio nos cuenta esto y nosotros dramatizamos eso tal fue la cuestión que las personas que estaban allí llegaron indignadas indignadas a apoyar al señor como era posible entonces representamos a la señora al señor al esposo y le hicimos un poco en tono de sátira un poco en tono de burla y después este guardia nacional quería cerrar la emisora porque éramos unos faltos de respeto y que no se podía hacer eso bueno si se rascó es que le picó por supuesto yo creo que allí es donde debe venir los dramatizados y mira Yuslay precisamente fijándose de donde vamos a sacar nosotros los argumentos los temas para una novelita para un sociodrama para algo dramatizado viendo a la gente viendo lo que hacemos de bueno y de malo y de regular el que mucho observa ese es buen teatrero quien mucho se fija en la vida en la vida el mejor libro no es el que está en la biblioteca el que está en las calles en la buceta bueno no diga buceta hermano bueno pues ahí hay otro drama en algunos países eso es otro drama mejor cambie la palabrita ya van a preguntar ahorita que significa buceta en otros países pero sí lo que tú dices montándonos en buses en carros caminando por la calle caminando la vida es donde usted encuentra los argumentos para su si porque hay gente que dice no yo hago mi radionovela encerrado en cuatro paredes de ahí no puede salir nada de ahí lo que sale es una si yo como decir en Venezuela una paja mental pateando la calle pateando la calle allá salen los buenos de la matrizada ahora mira José Ignacio soy una apasionada de un tal Jesús es una serie estupenda no me imagino como pudieron grabar y en los 80 ojo esto esto está claro es una hazaña puedes contarnos cómo se hizo y se grabó esta radionovela nos saluda Conchi Cejudo un saludo especial Conchi desde España Conchi eso fue con dolores de parto mija porque en aquella época en los años 80 uno no tenía como ahora verdad 20 canales y 4 micrófonos y cuantos planos no no eso era un con un solo canal y en un solo canal había que meter los gritos de la gente las palabras de Jesús la magdalena que estaba también gritando atrás y todo el mundo en aquel en aquel enredo pero bueno tú nos contabas que había un cuartico pequeño donde todos tenían que salir y hacer conas para venir salir y entrar y otra vez y uno tenía que estar empujando a la gente y por eso muchos capítulos de un tal Jesús parece que es una bulla que se acaba el mundo pero y qué íbamos a hacer en aquella época curiosamente hoy Conchi que tenemos más facilidad ¿verdad Carlos? eso justamente tenemos más facilidad tenemos editores de audio tenemos un software maravilloso tenemos incluso un software que tú metes tu voz y transformas tu voz en la voz de un niño de una mujer de un abuelo y no hacemos nada y con tanta facilidad hoy grabamos yo diría menos menos e incluso con menos calidad ¿por qué será? es que sabes lo que pasa que se nos ha olvidado que el principal software de todo es el que tenemos acá la creatividad es el software que no se compra ni se vende como el cariño verdadero tenemos más los primeros radioteatros donde con mucha creatividad se hacían todos los sonidos y efectos eran de los mejores hoy tenemos toda la tecnología lo que estamos conversando pero no estimulamos la creatividad en eso está el punto de inicio lo preguntan desde extraño calor por facebook ah pero mira que bonito que bonito nombre extraño calor extraño calor siempre están pendientes de nosotros pues mira para los colegas para no sé si son extrañas o extraños esos calores pero para los extraños calores que nos saludan decirles que eso es lo que nos falta nos falta calor pasión creatividad mi hermano eso es lo que que pasaría si se inventara una inyección para la creatividad por donde se inyectaría esa es la pregunta esa es la pregunta a ver Arturo Mora desde Costa Rica creen que se podría hacer radioteatro virtualmente usando herramientas como Skype con participantes de varios lugares y países no solo que se podría sino que lo hacemos les contamos un secretico cuentele cuentele mire le voy a contar un secretico pero está seguro de contar esa secretica si puede si vea por ejemplo el caso de la doctora Miralles donde vive la doctora Miralles en Lima en Perú y aquí estamos hablando en Quito y los programas que usted escucha de radialistas son un rompecabezas son un rompecabezas porque la doctora habla desde Lima y los preguntones que la llaman unos están en Quito otros están en Cuenca otros están en otro lado y a través de ese maravilloso Skype se arma el consultorio y yo estoy seguro Arturo que tú ni te habías enterado de que la cosa era así de fácil y de rompecabezas y cómo se dirige a través de Skype a ver hazme otra toma hazme esto aquí claro se necesitan colegas constantes como Carlos Luna a quien le mandamos también un saludo saludo Carlos ahí en Lima sí y poder actuar desde la distancia poder seguir manteniendo esa serie que ya va a completar 10 años por cierto por cierto sí señor pero dime una cosa Carlos mira tú qué maravilla que usted a través de Skype pueda grabar una voz desde un país otra voz desde otro país y después hacer la riqueza es como un como un sancocho como la comida que se come aquí en Ecuador la fanesca la fanesca queda una fanesca deliciosa llena de todos los sabores y colores de los acentos maravillosos que tenemos en Latinoamérica no sigas hablando de fanesca que a estas horas uno como que de verdad vámonos con José Montero de Costa de Costa 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 Roca dice no no pues de Costa Rica pura vida pura vida más y consideran las radios que las radionovelas realizan un aporte importante para el acercamiento de la radio con la audiencia tú que dirías pero por supuesto por supuesto la radionovela como te dibuja una situación que has vivido y te permite recordar que es volver al corazón señor señor y te hace sentir pero más allá de hacerte sentir te moviliza te moviliza y te lleva a cambiar situaciones como no sé puede ser la malaria puede ser el dengue puede ser alguno de los problemas que se presenten una radionovela ayuda para que esto llegue sabes que te digo Carlos que hay gente que es como enemiga de las radionovelas de las telenovelas de todo lo que sea novela porque son tan serios o por su vida es tan seria su vida es tan pero como va a ser si la vida nuestra es una novela mi hermano las radionovelas claro hay radionovelas malas hay telenovelas de telebasura pero hay algunas telenovelas que son escuelas de educación para la gente si por ejemplo recordamos el clon una maravilla una maravilla y la gente aprendió muchísimo ahí la gente aprendió tolerancia entre el mundo musulmán y el mundo cristiano aprendió tolerancia contra esas homofobias que piensan que una orientación sexual diferente es un pecado y una buena telenovela una buena radionovela es escuela educativa para muchísima gente para nosotros también un buen dramatizado moviliza te lleva a transformar situaciones mira tenemos a Eva Eva desde el Salvador que nos felicita por esta iniciativa y nosotros te felicitamos Eva porque esta iniciativa no es nuestra de radialistas sino todos los que estamos ahora ensopados en esta en esta videoconferencia estamos aprendiendo juntos y aprendiendo a hacer una mejor radio juntos y es un mundo maravilloso una pregunta ¿cuáles deben ser las claves para hacer producciones dramatizadas pero que amarren a los jóvenes eso de amarren no me gusta mucho me imagino que sea que los liberen bueno amarren aquí en Quito quiere decir que se enganchen que se enganchen pero podemos decir que amarren y que liberen usted tiene que hablar no de lo que te interesa a ti Eva sino de lo que le interesa a la juventud porque a veces pensamos nosotros nos sentamos ahí en una computadora y comenzamos a escribir lo que nos interesa a nosotros pero a lo mejor gran error gran error hay que pensar la programación desde la vereda de enfrente desde la acera de enfrente usted quiere enganchar a los jóvenes amarrarlos liberarlos lo que usted quiere hacer piense como joven escuche a la juventud trate los temas que a ellos les tocan que a ellos les tocan el alma entonces la primera clave sería reúne a los jóvenes de tu ciudad de tu localidad a los jóvenes invítalos a una reunión en la radio conversa con ellos y de allí va a salir la carne que necesita tu dramatizado tu radionovela de qué hablan los jóvenes de sexo hay que hablarle de sexo de qué hablan los jóvenes de música de rock de locuras hay que ser un poco locos de qué dice por allá gritan por allá de qué de política también de política bien se les mete no se les mete no se les mete no se les mete la mentalidad de meter y amarrar entre meter y amarrar vamos a saludar a Tito Ballesteros desde Colombia pero antes aguanta Tito aguanta Eva hazte joven con los jóvenes hazte joven con la juventud y ahí encontrarás la materia prima para tus dramatizados incluso a nivel de código de niñez y adolescencia en Ecuador y según el convenio el convenio de leyes la convención de leyes de los niños de la niñez y adolescencia se dice que para tú hacer un producto para niños niñas y adolescentes tienes que primero preguntarles a ellos ellos tienen que ser los primeros consultados vámonos con Tito Tito para responder esa pregunta sobre el humor de hecho hay una técnica buenísima de un humorista venezolano que va por los pueblos y se entrevista con esta gente que tiene un humor jacarandoso chistoso y trata como de imitar de buscar sacar de esas personas que están metidas en el campo esos toques mágicos ¿no? recordamos a uno se llama Emilio Lovera el venezolano y hace un personaje que se llama El Junior entonces él hacía El Junior era un locutor que hablaba pésimo en la radio pésimo por ejemplo hacía un concurso bueno ahora amigos y amigos vamos a llamar a la persona que nos llame primero ¿quién hizo la momia Luisa en el museo de la Ubre? entonces el tipo iba conversando con eso pero entonces él construía sus personajes basados en gente del pueblo en gente de la comunidad eso está tremendo consejo el que da Carlos pero mira Tito yo pienso que lo primero primerísimo incluso antes de la momia Luisa de la Ubre ¿sabes? lo primerísimo que hay que hacer perderle el miedo y el respeto a este aparatico perderle el miedo y el respeto al micrófono a veces será porque parece pistola Carlos uno ve un micrófono y se hace hay mucha gente que es hay mucha gente que verdad verdaderamente tú hablas con ellos y son abiertos espontáneos cuando tú los pones enfrente del micrófono se congelan si se espantan se se empiezan a temblar para porque todos somos humoristas usted Tito Ballester usted es un un gran jodedor un gran humorista un gran bueno eso es jodedor en España no no tampoco no en plan latinoamericano de de echador de vaina echador de vaina de jodedera de alegría de vivir todos somos en América Latina alegres vivimos pero le tenemos pánico al micrófono entonces cuando entramos en una cabina de radio parece que entramos en un quirófano que nos van a verdad si y una sala de tortura lo primero para el humor hermano es reírse de usted mismo reírse del micrófono y alegrarse la vida hay una escritora que se llama María Clara Machado que escribe todo un toda una una radionovela sobre el miedo escénico el miedo escénico y como vencer el miedo escénico pero que miedo ese que fantasma ese un cuervo un cuervo ella relaciona el miedo con un cuervo que cuando los niños y las niñas estaban pequeños el cuervo les señaló porque los niños y las niñas antes volaban antes volaban junto a las aves un día el niño y una niña iban volando y el cuervo desde abajo le dijo ¿qué haces volando ahí? bájate tú no tienes derecho a volar bájate desciende el niño cae y no volvió a volar allí ese niño sintió que el miedo se le vino encima ¿por qué? por una actitud que no respeta al otro ¿verdad? entonces ¿cómo hacer una negociación? aprender a hacer una negociación con ese cuervo y decirle épale hoy me van a hacer una entrevista en radialistas así que hoy me voy a preparar tú cuervo te quedas en la casa y voy para allá aguántese ahí cuervo aguántese ahí cuervo que tenemos otra a ver tenemos Esparturo Esparturo mira Esparturo qué nombre es tan sorprendente si es Esparturo es chévere pues Esparturo llámete dice Esparturo que está muy buena que está muy motivante la radio la charla va a decir Anita yo le voy a decir a Yuslay una palabra que que no es mía chequéame sino de San Agustín a mí ahí cae muy mal ese San Agustín que fue medio loco pero él dijo una frase bonita él decía más pierde quien pierde la pasión que quien se pierde en ella dicho de otra manera usted pierda todo en la vida hermano pero nunca pierda la pasión las ganas el entusiasmo si usted pierde eso lo perdió todo sí entonces métale pasión a la vida que nunca será demasiada ni demasiado su apasionamiento métale pasión hay un dramaturgo de Medellín se llama Enrique Buenaventura y dice dice que si vas a ser títeres que seas el mejor titiritero ajá si vas a ser zapatos que seas el mejor zapatero para ser el mejor para ser el ladrón el mejor entonces vamos vamos por la silla Ana Lucía de Pasto Colombia ¿cómo es posible rescatar esta herramienta en un mundo tan ruidoso y lleno de distractores sobre todo en los jóvenes por acá la radio al menos la comercial ya no difunde dramatizados qué triste mira lo que dice Ana Lucía qué triste Ana Lucía pero sabes lo que hay que hacer frente a eso meter dramatizados producir dramatizados aquí en Radialistas mi hermana llevamos 10 años ya 10 años 10 años estamos alegres 10 años alegres porque ya les vamos a avisar cuando viene ese aniversario eso viene una sorpresa buenísima por ahí viene que es lo que hay que hacer producir contenidos dramáticos no conformarnos con música y noticias música y noticias y noticias y mensajes y mensajes de texto ahora y mensajes de texto está bien haga toda la noticia haga toda la música estupendo pero tenemos que rescatar como tú dices la palabra herramienta no sé si es la mejor porque no es que sea un martillo ¿verdad? los dramatizados son el alma de nuestra vida y por lo tanto el alma de nuestra radio ahora para decirle a Lucía también lo siguiente a mí me encanta la palabra lucha 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 ¿con quién quieres luchar? contra estos medios de comunicación que muchas veces se niegan porque no conocen y no tienen otras propuestas diferentes y creativas si nosotros nos proponemos y mostramos una propuesta distinta original creativa yo estoy seguro que muchos directores de medios de comunicación no se van a resistir a tanta belleza y van a dar el brazo a torcer pero tenemos que empezar a producir esas cosas te digo una cosa Carlos mira a veces pensamos que cuando oímos la palabra dramatizado pensamos en eso en una radionovela en un radioteatro pero no es así la cosa solamente dramatizar la programación de tu radio abarca toda la programación esta misma charla que estamos haciendo ahora Carlos y yo es una charla dramática dramatizada porque este hombre está apasionado uff mira como está si ustedes lo pudieran ver está votando candela que necesitamos que las charlas que las conversaciones que hagamos que no hable usted como muerto hay gente yo no sé que le pasa no mira por ejemplo hay gente que que tú has traído ahí Carlos mira dramatízame esta charla mira por ejemplo ¿qué cosa es eso? este es el amigo Roberto Roberto estaba escuchando la charla ahí debajo de la de la de la de la de la bolsa y decidió meterse en esta conversación para preguntarle a José Ignacio dime José Ignacio ¿cómo se haría entonces un dramatizado? ¿con quién lo harías? ¿cuánto costaría eso? porque yo estoy pensando en los costos y los costos son muy altos así que por favor respóndeme respóndeme sí ajá le voy a responder a este ¿cómo se llamaba? Ruperto Roberto a Roberto por ejemplo usted mete en su cabina de radio un que tú estás haciendo y ahora está Roberta ahora me gustó más ¿ves? ahora de Roberto pasamos a quién? a Robertina a Robertina Robertina porque tú la vas póngela ahí a la Robertina mira tan linda usted saca un títere agárrala tú ¿dónde tú estabas metiendo? Robertina ¿verdad? usted mete un títere en su cabina de radio pero el problema no es un títere porque el títere no lo va a ver la gente pero usted va a cambiar su voz y hablar ¿cómo habla Robertina? habla así de esta manera de una forma diferente 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 y rompe la lógica de lo establecido yo creo que hacia allá tenemos que ir romper eso que llega saludo presenta no o sea que ese día presente Robertina el programa ¿por qué no? y eso es un dramatizado hay que dramatizar toda la programación hay que dramatizar la forma de hablar la forma de presentar los discos la forma de de la forma de de vivir incluso de la persona sí porque sí muchas veces uno se encuentra con personas que son súper alegres motivadas y cuando llegan a cabina son las personas más serias del mundo vamos a pasar ahora a hablar también es verdad Carlos que el que lo parieron pesado pesado se muere eso es verdad también porque hay gente que vino a este mundo que uno no sabe qué le faltó en la fabricación y qué aburrido pero no es ninguna de estas personas que nos escriben son así en América Latina somos dinámicos a ver dinámicos y alegres Camila del centro de producciones radiofónicas desde Buenos Aires Argentina dice saludos para ella y para Francisco para Inés y para todo el equipo del CPR del centro de producciones radiofónicas y pregunta ¿existen radioteatros sobre casos reales? es decir noticias que ustedes conozcan ¿cuál es su función su importancia? ¿de qué páginas los podemos bajar? bueno de la página de Radialista usted puede bajar bastante pero para no de hecho la que se mandó la que se mandó ayer la de la crónica la crónica del transgénero que mandamos ayer y esta página de Caracas radioteca.net tiene más de 12 mil audios y en Serpal también hay un montón de en realidad en realidad Camila de dónde nacen todos los radioteatros de la vida porque nadie se metió en el baño a decir yo voy a inventar no los radioteatros los argumentos las radionovelas de dónde nacen de lo que usted vive de lo que usted conversa esa es como la sabia del argumento teatral y déjame decirte que lo que tú por ejemplo el radioclip que mandamos hoy verdad y el de ayer si el de ayer y hoy eso es un hecho real que ocurrió en la avenida Libertador de Caracas y que lo hemos dramatizado a partir de la crónica de un colega muy bueno de allá de Venezuela entonces hay radioteatros más de ficción y hay muchísimos radioteatros que nacen de la vida de la vida de Robertina de Robertina de Robertina que lo hemos abandonado pero no te preocupes Iradida dice hola verdaderamente que honor escucharles saludos a todos desde Barquisimeto el estado lara Venezuela chicos de la tierra del tamunangue náhuara para nosotros hoy día de San Juan y sus tambores y día de la batalla de Carabó hoy es día de San Juan claro hoy es día de la batalla de Carabó 24 de junio bueno a todas las Juanes a Juanes también verdad pero a Juan a Juana y a Juanita y a todos los que llevan ese nombre saben que significa el nombre Juan es un lindo nombre significa misericordia compasión pasión yo hasta ahora no conozco una Juana ni un Juan que no sea apasionado señor y día de la batalla de Carabó para terminar con lo que decía y ir a Dida dice con la que se libertó al país mi amigo reader de la 94.5 FM dice la radio es el reino de la imaginación donde hacemos ver a los ciegos señor amén Jesús eso es eso es dogma religioso a ver saludos también de Fito será Fito Paez yo creo que yo conozco a ese Fito Fito desde Managua de Managua de Eduardo en Quito y de Romina desde Argentina que están siguiendo la charla bueno si es de Fito un abrazo a Romina también a Romina a Fito y Eduardo aquí en Quito no sé si estará atrás de la puerta pero para Eduardo un abrazo que hacemos con esta niña me tiene se me está cayendo me preguntaban el otro día cuando decíamos lo de la charla me mandaban por el Facebook un comentario decía que nos puedes aconsejar para una buena adicción entonces yo les traje otra cosita por aquí es tan sencillo tan sencillo José Ignacio como un ping pong como es eso tan sencillo como un ping pong usted compra un ping pong reúne a toda la gente de la emisora no diga que tenemos que meternos se lo mete en la boca si se lo mete ajá ajá se lo mete en la boca y comienza hablar pero como tienes ese extraño cuerpo metido dentro de la boca eso hace que los músculos de la cara se descontraigan y puedan flexibilizarse más para que usted pueda hablar mucho mejor más claro Carlos y será esto el origen de la bolita que me sube y me baja que decía yo tengo una porque yo nunca había hablado con un ping pong en la boca pero este es el mejor de verdad el mejor pues funciona mira tú habla un rato de eso después sales y sales tranquilo fíjate que ahora yo siento que tengo como una voz más radiofónica viste veo si guarda la bolita vámosla por aquí vámosla por aquí esta bolita la bolita sigamos con los formatos dramatizados que hay mucha tela que cortar dice saludos de Maritza desde Huaraz en Perú saluda a todos los amigos y amigas de Perú y felicitaciones por esa jornada electoral que aunque ya pasó pero dejó a mí me dejó un un aire bien bien en mi entusiasta porque el pueblo peruano de la que se libró felicitamos a ese pueblo peruano que supo votar y supo crear un futuro mejor para el Perú como no y otra pregunta dice pero que pregunta Maritza no Maritza manda saludos así para que la saludemos y está pendiente de esto dice pregunta si en un noticiero podemos usar formatos dramatizados esa es buena esa es buena esa es buena me gustó no solo que podemos porque usted por ejemplo en un informativo puede poner una sección de humor político puede poner un diálogo de compadres puede poner un radioclip porque no de hecho en Colombia hay una experiencia de gente que utilizaba por ejemplo al personaje este Popeye y a Brutus entonces mostraban una situación política delicada en Colombia y la dramatizaban a través de estos personajes entonces estos personajes hacían esas preguntas escabrosas verdad esas preguntas que picaban fuerte las hacían con estos personajes y dramatizaban las noticias pero hay otra forma hay otra forma también de dramatizar el informativo ¿sabes cuál? utilizando los efectos de sonido porque a la hora de dar una noticia en televisión lo hacen y nosotros de bobos no lo hacemos porque usted si da una noticia del tsunami yo quiero oír el oleaje si usted da la noticia de un accidente yo quiero oír el chirrido de carros si usted da una noticia de no sé de alcalde lo que pasa es que eso lleva mucho trabajo y tenemos mucha información y el día a día nos está comiendo nos está consumiendo pero no si tú tienes un banco de datos ahorita con el instant play en un segundo le das un clic y ya está antes sí era problemático antes uno quería que se oyera un gallo y tenías que estar con el que hace para adelante te salía un elefante para atrás te salía un burro y no encontrabas nunca el gallo ahora todo es tan fácil tan sencillo como la pregunta que nos llega de Romina desde Buenos Aires es muy buena esa técnica la del ping pong para la dicción recientemente la vi en la película el discurso del rey la recomiendo para aprender a enfrentar el micrófono y sobre todo porque como todo el mundo se ríe con la pelota en la boca pues acuérdate que al pobre infeliz aquel rey inglés le metieron no sé cuándo no una bolita le llenaron pero no por eso Romina te iba a decir ojo con eso porque le metieron un montón de bolas y el hombre sabes como aprendió a hablar ese rey tartamudo cuando él comenzó a decir malas palabras que son malas palabras no no hay ninguna mala palabra pero cuando a él le pisaron un pie cuando él se metieron con él y aquel rey tartamudo comenzó a decir no me joda porque esto y porque puta y porque ahí fue que el hombre se liberó muchas veces nos liberamos no solo de la tartamudez sino del miedo escénico hablando con fuerza hablando con energía diciendo algunas de esas malas palabras que no son malas claro preparándose también enfrentar una charla y en Radialistas en la página de capacitación puedes encontrar un montón de consejos para vencer el miedo escénico para hacer una buena charla para hacer un buen decálogo de la actuación radiofónica cómo dirigir tu actuación radiofónica pero es bueno el consejo de Romina de ver esa película del discurso del rey que la premiaron le dieron Oscar si fue la ganadora de Oscar y tal ya que dijeron esa palabrota se pueden decir esas malas palabras por radio en la mía no me dejan escribo desde Honduras en Honduras que son tan mal hablados tan bien hablados es que mira si mira por ejemplo en Venezuela en Venezuela tú vas por la calle y te asalta a un malandro entonces el malandro te asalta y dice mira chamo madre bájate de ahí quítate los pantalones bájate de ahí chico dame las carteras dame eso así hablan y te hablan y entonces cómo lo dramatizas tú puedes dramatizarlo hombre tampoco tampoco hay que meter tantas palabras pesadas así pero alguna vez de vez en cuando siempre viene bien porque pertenece a la vida real y hablamos así y porque pertenece al diccionario castellano de la realísima lengua española porque lee el Quijote para que tú veas la palabra que utiliza Miguel de Cervantes ahí sabes lo que sabes que cosa es un carajo un carajo si de hecho en la sección ya agarré y ponte la bolita en la sección sabes que cosa es un carajo en los barcos antiguos había el mástil aquel el mástil el mástil que era un falo porque recordaba el falo entonces en la punta alta del mástil donde se encaramó Rodrigo de Triana para gritar tierra oro de grito si pero en esa punta del mástil había como una bolsa ahí donde se encaramaba el marinero que le llamaban el carajo ¿por qué? porque cuando mandaban a un marinero al carajo castigado entonces él tenía que treparse en el mástil se ponía y se mareaba como estaba en la punta del mástil se mareaba vomitaba sufría no le daban de comer no le daban de beber y ese era el mayor castigo cuando te mandaban para el carajo para la punta del mástil entonces es una palabra muy linda muy sana muy buena ojalá que ni a ti ni a mí ni a esta niña la que nos escribió ¿cómo se llama? a Romina que a ninguno de nosotros nos manden para el carajo por meter tantas malas palabras pero es una palabra muy linda muy bonita que se utiliza en el castellano antiguo así que usted no mande a nadie para el carajo en su radio pero la podemos utilizar en nuestra vida cotidiana pero por supuesto y también vamos a seguir por aquí dice Henry dice hola amigos les comparto que el próximo miércoles dejo de hacer radio en la ciudad y estaré trabajando en una provincia lejana y el programa que se quiere para la provincia es popular algunas sugerencias hago dramatizados ¿qué hago? por Dios dice ¿qué hago? Henry haz drama Robertina haz dramatizado ¿sabes cómo los hace? hazte amigo de un grupo de teatro de ahí de la zona de la zona del pueblo donde está o forma fórmalo también en Radialistas hay un montón de técnicas para formar tu propio grupo de teatro y utiliza la pelota claro forma un grupo de teatro hazte amigo de un grupo de teatro invítalos a la radio ponlos a hacer pero no te enredes con libretos y cosas no te enredes con eso cosas sencillas por ejemplo ¿cómo se haría un dramatizado José Ignacio sobre no sé la deuda eterna la deuda eterna bueno pues uno hace de banquero de banquero tú puedes ser banquero y yo soy sí tú eres el arrancado el arrancado el que no tiene nada y hacemos un diálogo entonces yo soy el banquero abusador un FMI de estos cualquiera ¿no? y tú eres el que viene a pedir el país del tercer mundo que viene a pedir un préstamo al FMI y ahí comienza el diálogo y ahí comienza el drama no te enredes con muchos libretos al comienzo haz improvisación dramatizada eso es bueno sí 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 Pepe Mar Pepe Mar dice que se cuenta que de Móstenes también hablaba poniéndose piedras en la boca para mejorar la adicción sí porque de Móstenes era tartamudo el gran orador de Móstenes dice que iba se encaramaba en un monte ahí para que no lo descubrieran se metía piedritas en la boca como hacen las gallinas pero no para comérselas sino para ejercitar estos músculos exactamente porque hay gente Carlos me gusta lo de la pelotita o lo del el lápiz en la boca porque hay algunos amigos y amigas que hablan como así mira y no mueven no abren la boca pero que les pasó a esa gente como le dieron la teta de niño que no abría la boca no puede ser entonces usted cuando hable hermano mueva estos músculos mueva toda la mueva toda su cara y le decimos también al amigo que decía anteriormente que podía hacer fíjense que todos los seres humanos podemos hacer pepe mar pepe mar bueno decía todos podemos hacer tres voces tres voces una voz que es la tuya no la que cuenta la que narra la historia verdad y una voz un poco más 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 aguda y otra voz más grave entonces tienes tres personajes tres personajes que puedes hacer si pones la voz así otra pone la voz así y tú que vas narrando la historia claro porque Robertina habla así y el otro habla de esta forma el otro habla de esta forma exactamente y es tan sencillo como hacer tres voces tres voces distintas y después habla la otra ya le da un brillo diferente a la radio le da un brillo completamente distinto otra pregunta más dice pido sugerencias para realizar una programación dramatizada y de diferentes temas ambiental cultural etcétera dentro de poco estaremos implementando una radio educativa en Macará Perú escribe Maritza Maritza esa palabrita educativa es peligrosa porque cuando uno oye la palabra educativa se imagina una escuelita donde está escribiendo como cuando éramos chiquitos que nos ponían en la escuelita a escribir la mejor educación es la vida la mejor educación por tanto es dramatizar la vida las cosas que ocurren en tu pueblo en tu comunidad en tu ciudad hay que dramatizarlas hay que convertirlas en personajes y en argumentos y sobre todo porque eso se convierte en archivos de estas personas más populares de las comunidades del pueblo la señora que es partera por ejemplo usted la puede entrevistar y de allí sacar hacer la vida de esta persona en un dramatizado y eso sirve como archivo para la radio para el pueblo verdad a ver a Andrés Caicedo desde Medellín a ver que dice este paisa dice y las perspectivas de juntar programaciones la integración de los nuevos modos de comunicarnos la realidad que opina yo no sé si entendemos bien la pregunta no entiendo la pregunta y las perspectivas de juntar programaciones la integración de los nuevos modos de comunicarnos la realidad que opina opina no acabo Andrés yo opino que nos repita la pregunta exactamente Andrés repita la pregunta hermano pero aclara póngase un poco más claro porque no acabamos de entender ni Robertina has entendido todavía como eso de juntar y las programaciones Antonio Campos desde Venezuela ¿por qué tiene que ser un malandro de Venezuela como hablar de una supuesta monjita de España uno de Colombia o un cubano o un estadounidense me gustaría observar la expresión de cómo se hace esa dramatización arranca usted compañero esa bola va a partir perfecto perfecto Antonio Campos de Venezuela un gringo un gringo hablaría de esta forma poniendo un poco la cara así de esta forma disculpa a mí se me ocurrió lo del malandro de Venezuela porque conozco la realidad de Venezuela y conozco el código que utilizan para hablar pero puede ser un código cubano chico también de la monjita de España esa no sabía cómo es la monjita cómo habla una monjita de España vamos a llamar a Janet Janet dice que no joder joder como una monjita va a decir joder no pues no maría purísima sin pecado concebida Antonia sin ofender chica es para hacer de todo esto un drama precisamente y porque tenemos que aprender a utilizar nuestra lengua no sólo para hablar plano y aburrido sino también para ser personajes para cambiar las voces para para ser un poco hay que perderle el miedo al ridículo y ser un poco payaso de hecho el mejor humorista es el que tiene la capacidad de reírse de sí mismo se burla de sí mismo y así avanza a paso de vencedores mejor aprenda a reírse de usted mismo antes de que los demás se rían de usted extraño calor desde Argentina dice en cuanto al vocabulario sigo creyendo que debemos usarlo correctamente perfecto y aportar pero usarlo correctamente que usted no va a decir por ejemplo haiga en vez de haya no diga haya que es más correcto usted no va a decir suidad en vez de ciudad o estábanos estábanos íbanos hable correctamente pero dentro del lenguaje correcto están también las palabras fuertes como carajo o como ya dejémoslo y bueno pues se van a ofender con nosotros Mario Fernando Ceballos desde Medellín dice mi pregunta es dos puntos ojo cuando hablamos cuando hablamos correctamente hablamos correctamente cuando la palabra corrección es pronunciar las palabras como son esas palabras usted por ejemplo no va a decir que se yo eso la más frecuente es que decimos haya o decimos hubieron por ejemplo hubieron no se dice se dice hubo entonces diga hubo y no hubieron diga haya y no haya pero hay hay que aclarar una cosa José Ignacio porque es también cuando vas al campo y la persona del campo dice haya y dice esto y lo entrevistamos entonces hay muchos periodistas que se preocupan y dicen no esto no lo podemos pasar porque no está hablado correctamente eso es completamente diferente si usted hace una entrevista a una persona sencilla que habla con aigas y con suidades usted pasa la entrevista porque más importante que la corrección gramatical es la participación popular a través de una emisora que quiere devolverle la palabra a la gente que le fue negada esa palabra mira que interesante lo que nos pone Andrés Caicedo lo que nos escribe dice la pregunta que no se entendía sobre la integración de otras emisoras no a la teatralización sino a la perspectiva en Colombia tenemos un gran problema sino la perspectiva en Colombia tenemos un gran problema con la teatralización de las noticias y lo que sucedió es que se terminó ridiculizando todo y la información se volvió un chiste lleno de masacres de corruptos la teatralización y muñequización de los personajes le quitó les extirpó la dosis de realidad y se convirtió en ficción ahora estamos entendiendo a Andrés y que bueno que lo digas Andrés fíjate yo estaba en México ahora y es una vergüenza la ridiculización de la información incluso hay un tipo que se viste de payaso con unos pelos verdes que francamente yo no sé como Televisa pone eso como su informativo estelar eso es una vergüenza la información tiene que ser seria estamos en una época en que todo es crónica roja banalización eso no, no, no eso no puede ser pero una cosa como decíamos es una información seria bien hecha incluso dramatizada en el sentido de ponerle efectos de sonido y otra cosa son ya los formatos de ficción claro seguimos 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 porque ahora nos está hablando la hormiga precisamente estamos al aire tres años con el programa ambiental radio la hormiga en Puyo con la idea de visibilizar a los pueblos ancestrales aquí vivimos y convivimos ocho grupos étnicos diferentes queremos algún consejo dice la hormiga y por cierto la hormiga tú dramatizaste la voz de la hormiga pero en el cauca colombiano los hormigueros son una fuerza indígena tremenda los hormigueros de gente los hormigueros eran los hormigueros de Augusto César Sandino en Nicaragua peleando contra la opresión de hecho el hormigón es el que donde se hacen las bases para construir los edificios el concepto de hormiga es un concepto colectivo de lucha popular de lucha colectiva es lindo pero que decía que quiero un consejo porque hay ocho etnias allá diferentes que consejo ya ocho nacionalidades indígenas bonitas cada una con su idioma seguramente cada una con su cosmovisión con su forma de ver el mundo con sus leyendas con sus ideas del mundo esa cosmovisión hay que darle oportunidad a todas ellas y que todas las nacionalidades indígenas dramaticen realicen ficcionen lleven a la radio sin su pensamiento y que lindo una radio donde tenga ocho idiomas diferentes que lindo de ese color es que estamos hablando si todas pudieran hablar hacer tener programas diferentes en diferentes idiomas pues esa sería la maravilla si el arco iris tuviera un solo color que tal el aburrimiento el día que todos masquemos la hamburguesa y nos pongamos el mismo pantalón que tal el aburrimiento lo bonito es la diversidad y si tienen ocho diversidades que cosa tan hermosa para dramatizarla y llevarla a la radio así es y de Radial FM saludos desde Ciudad del Carmen Campeche, México el equipo de Radio Delfín y Radial FM punto com muy pendiente de la charla un saludo muy 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 caluroso pero mira que lindo pero hoy es un día de nombres bonitos porque Radio Delfín a Radio Delfín eso es una belleza oye estamos maravillados con esos nombres que lindo nombre Radio Delfín nuestros hermanos Delfines que hablan y además el Delfín que se puede el Delfín es un animal maravilloso hermosísimo animal mira esta pregunta que nos manda Tito Ballestero dice y en cuanto a los tiempos duración 5 minutos 15 minutos 30 minutos 20 minutos alguna recomendación para no fatigar yo creo que Tito lo que nos está diciendo es corten ya el rollo ¿cuánto van a durar ustedes allá hablando? ya van hablando mucho no mentira el a ver ¿cuánto debe durar un buen dramatizado? depende de lo bueno que sea el dramatizado por eso dicen que el tiempo es relativo si usted está de este lado de la puerta del baño esperando o si está dentro del baño un minuto esperando le parece a usted 20 minutos y si está dentro va al suave depende de la carne del conflicto depende por eso si el programa es aburrido 3 minutos son largos si el programa es apasionante si hay conflictos si hay lucha si hay dinamismo si hay odios y amores si exige otro capítulo más ya ahora en general podríamos decir Carlos que hoy día la radio es un poco más rápida un poco más acelerada tal vez y los dramatizados que antes tenían media hora de duración a lo mejor lo podemos hacer un poco más compactos y decir en 8 o 10 minutos lo que antes decíamos en 30 de hecho la primera cuña que se hizo en radio duró 20 minutos una hora eran infocomerciales para decir que comprara el pan de Doña Pepa se pasaban 10 minutos y ahora ahora en 10 segundos se hace una síntesis compra el pan de Doña Pepa Maritza sigue diciendo lo dramatizado si exageramos no estaríamos distorsionando y caricaturizando las noticias si son noticias si son noticias no hay que caricaturizar no hay que no 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 estamos hablando de otros formatos que no son noticias que es ficcionar dramatizar la vida inventar llevar la novela de la vida llevarla a la radio pero no estamos diciendo que vamos a hacer una caricatura de las noticias no pues eso no y seguimos seguimos aquí como estamos de tiempo con Robertina de tiempo yo no sé Robertina ha estado lo más tranquila bueno nos dicen por allá desde el control técnico José Ignacio que tenemos que que ya tenemos que cortar somos del fin ya ya estamos con radio del fin pero vean que cosas tan buenas hemos conversado nos hemos reído la buena radio si no tiene conversa y si no tiene risa no es buena radio la buena radio la primera dramatización antes de pasar una radionovela antes de pasar un radioclip de radialistas la primera dramatización tiene que ser la de los animadores y animadoras que le meten ñeque que le meten pasión a la forma de hablar por la radio que activan una cosa decían perdón dijimos Macará en Perú y es en Ecuador nos apunta Pepe Mar yo dije Macará en Perú ¿verdad? y es en Ecuador Pepe Mar disculpara que suponemos será nuestro amigo Pepe Mar desde Cignis Ecuador ah es que ya 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 Pepe disculpara pues es que son es que Robertina nos tiene nervioso fue bien yo no me quiero ir ay no no te vayas hay una cosa desde Venezuela hola amigos en sintonía desde Venezuela saludos a todos y a todas desde su emisora comunitaria ondas del cercado 94.5 FM soy cantante cantante y productora de esta emisora ojalá pueda cantarle algún día una linda canción Dios les bendiga pero no lo dude cántenos una canción y mándenos para el aniversario una cancioncita por los 10 años de radialistas si señores que ya el Carlos está adelantando que este año cumplimos 10 años compañeros y compañeras se dice pronto y vamos a celebrarlo en grande pero la celebración va a ser también una celebración dramatizada alegre humorística como tiene que ser la buena radio como debería ser la producción de dos niños que están a cargo de un programa radial dice bueno muy pronto en Radiotequita va a haber un programa para niños y niñas que bueno por ahí se está manejando se va a llamar en otra pero hagamos una videoconferencia Carlos la próxima videoconferencia Carlos se la va a soplar no con producción infantil para niños y niñas y entonces ahí le contestaremos a los niños y niñas como debe ser la conducción pero me parece fabuloso que sean dos niños y niñas que vengan a sentarse aquí wow entonces los niños imagínate que pudieran venir aquí bueno a lo mejor tú al lado de ellos para que no se te espanten con Robertina por supuesto ¿verdad? yo creo que de esta manera ya estamos llegando al final de esta videoconferencia un lindo rato que hemos compartido con ustedes seguramente no será el último porque de ahí vienen vamos a hacer videoconferencias sobre producción infantil y más sobre tecnología porque llegaron un par de preguntas por ahí hasta vamos a hacer ¿saben qué vamos a hacer? una videoconferencia sobre Dios porque nos han hecho preguntas religiosas como si nosotros fuéramos chamanes curas pastores pero como aquí le metemos a todo vamos a hacer también una conferencia una videoconferencia sobre temas religiosos que ahí hay mucha tela que cortar papito así es bueno muchísimas gracias por estar allí detrás de esa cámara compartiendo con nosotros y disfrutando de este momento alegre gracias José Ignacio por gracias Carlos gracias a Robertina a Santiago y a Clarita a Janet y a Mayra nuestra contadora que está ahí pendiente también y vayan comprándose su pelotita para aclarar la voz chao 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 Gracias.